Seguimos en el enlace deportivo, continuamos en el final de voto en la ciudad de Arequipa. Juan Pablo Olivares y Ángel Feliciano estuvieron pues en la ciudad blanca, siguiendo a la Fundación Telefónica en este recorrido de sus academias deportivas. Academias deportivas que visitaron la ciudad blanca, realmente contentos han regresado estos chicos de ver cómo la Fundación Telefónica realiza este trabajo año tras año. 300 niños de bajos recursos se vieron beneficiados. Luego de más de una hora de viaje, llegamos a la ciudad de Arequipa. Con un sol radiante, la ciudad blanca nos recibía para ser testigos de lo que fue la clausura de las academias deportivas de la Fundación Telefónica. Durante una semana, más de 300 niños de escasos recursos y en riesgo de explotación laboral tuvieron la oportunidad de aprender las bases y secretos del atletismo de la mano del múltiple campeón nacional Eduardo Acuña, junto a su destacado equipo técnico. Mirad, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Son 300 niños de dos centros educativos, el Colegio José María Argueas de Pau Carpata y el Colegio al Aire Libre donde estamos en este momento. El objetivo es que estos chicos durante cinco días puedan conocer el atletismo de forma integral. Estos chicos están haciendo salto largo, salto triple, salto alto, carreras de vallas, postas, velocidad, lanzamiento de martillo, bala y disco. El objetivo, como te decía, es a través de la Fundación Telefónica disminuir el trabajo infantil y esto es una de las formas que tiene la Fundación para llegar a eso. El programa es integral, no solamente se trabaja con los alumnos, sino también con sus padres y también con sus profesores. El objetivo es tener un efecto multiplicador. Incluso a comienzo de año a los profesores, estos chicos los llevamos a Lima a capacitarlos, no solamente en atletismo, sino también en básquet y volei y eso les permite a ellos venir y poder transmitir lo aprendido. Constantemente estamos haciendo seguimiento para ver las evoluciones y nada, hemos encontrado la felicidad siempre en los niños cada vez que venimos con este tipo de eventos. Uno de los principales objetivos de esta actividad es lograr que los niños refuerzen su aprendizaje a través del deporte y sean mejores personas. Nosotros lo que buscamos con estas actividades no es sacar campeones, sino sacar mejores personas. O sea, nosotros a través del deporte les inculcamos valores como la disciplina, la puntualidad, la tolerancia, el trabajo en equipo, el compañerismo. Entonces, nuestro objetivo acá, más allá de sacar atletas, es hacer que estos chicos puedan conocer el atletismo, el deporte en forma integral y poder llevarse una muy buena vibración de esto, una buena semilla de esto. 300 alumnos han tenido la oportunidad de estar durante 5 días con el destacado deportista Eduardo Acuña y su equipo para promover el deporte escolar en los alumnos. Hemos encontrado que hay muchos alumnos que han estado muy contentos y donde han podido aprender nuevas disciplinas dentro del atletismo, lo que es el martillo, el salto del indio y el salto triple y bueno, han estado muy, muy contentos durante estos días. Además, no solamente los niños han tenido la oportunidad de tener un espacio con estos expertos que han venido desde Lima, sino también los padres de familia y también técnicos deportivos. Así que ha sido una semana del deporte acá en la ciudad de Arequipa. La actividad también sirvió para que los profesores reciban los talleres teóricos prácticos y los padres de familia diferentes charlas con la finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la práctica del deporte. La sonrisa a los niños es nuestra mejor respuesta. Cada uno de ellos además, aparte de este diploma, se han llevado esta pelota que les dejamos a cada uno de ellos, que lo pueden jugar solo, lo pueden compartir con otros y ellos son los que en realidad hacen que este compromiso que tenga la Fundación Califónica sea muy fácil, porque realmente hacerlos felices para nosotros es algo que se hace fácil como medio de trabajo. Al final de la jornada, los niños mostraron su alegría y agradecimiento por lo aprendido. Hace más de 12 años, las academias deportivas vienen capacitando a más de 20.000 niños y adolescentes en diferentes disciplinas deportivas en más de 15 departamentos del país. Hemos estado en Huanuco, hemos estado en Okongate, también en el Festival Deportivo, porque hay zonas donde nos encontramos con la Fundación Telefónica muy alejada, de cuatro horas de camino, donde podemos llegar únicamente para un día, un día de fiesta, le damos al Festival Deportivo. Y ahí hemos estado en Okongate, vamos a ir a Bancay, nos vamos a ir a Juliaca con el vóleybol y de ahí nos vamos a Tarapoto también con vóleybol y también vamos a terminar en noviembre en Malingas, en Piura, que también es una zona rural de fe y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!